Música Qué alegría estar con ustedes en este momento para llevar la Palabra de Dios La Palabra de nuestro Señor Jesucristo a tu vida, a tu corazón Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Elevemos nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor y la misericordia Para decirle que Él nos acompañe, que Él nos ayude, nos proteja y nos dé siempre la mano Nosotros necesitamos descubrir en nuestra vida lo que hay Lo que hay que es el Evangelio del Señor en nuestro corazón El Reino de Dios en nuestro corazón Por eso, en ese momento, digámosle Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu Palabra A Cristo, camino, verdad y vida Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva Según la Palabra Y ser para todos en el mundo un enviado del Señor Un hermano, un amigo, un discípulo, misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Les invito en ese momento a escuchar el Evangelio de San Lucas Capítulo 17, del 20 al 25 Nos dice la Palabra de Dios En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el Reino de Dios Jesús les contestó El Reino de Dios no vendrá espectacularmente Ni anunciará que está aquí o está allí Porque miren, el Reino de Dios está dentro de ustedes Dijo a sus discípulos Llegará un tiempo en que desearán vivir un día como en el Hijo del Hombre Y no podrán Si les dice que está aquí o está allí No vayan detrás Como el fulgor del relámpago brilla en un horizonte a otro Así será el Hijo del Hombre En su día Pero antes tienen que padecer mucho Y ser probados por esta generación Palabra del Señor Hagamos una pequeña reflexión Para decir El Reino de Dios Está en tu corazón No busques el Reino de Dios fuera de tu corazón No busques el Reino de Dios fuera de ti El Reino de Dios está en ti No busques la felicidad Fuera de ti La felicidad está en ti Dios al crearte Ha sembrado en ti La semilla del Evangelio La semilla de la palabra de Dios En ti está sembrada A ti y a mí nos corresponde y compete cultivarla El día en que tú y yo empecemos a cultivar El Reino de Dios en nuestro corazón Ese día empezaremos a ser mejores Ese día la vida Será más feliz para nosotros Y si es más feliz para nosotros También lo será Para las personas que viven a nuestro lado Para las personas que viven Allí Al lado nuestro Es importante Descubrir Ir a las profundidades De nuestro corazón Para encontrarnos con Dios Y encontrarnos con Dios Significa Empezar a cambiar Empezar a ser bueno Empezar a ser mejor Pedamos a la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra Que ella nos enseñe a ser buenos discípulos Y misioneros Según el querer de Dios Terminemos nuestra oración diciendo Señor y Dios mío Me entrego por entero a ti Acepto que junto con las ocasiones De gran alegría y bendición Habrán tiempos de dolor De sufrimiento De angustia Ayúdame A permanecer firme Arraigado en tu amor Y en tu misericordia Espero con ansia Tu regreso Ven Señor Jesús Ven, acompáñame Ilumíname siempre Y que el Dios del amor Y la misericordia Te bendiga En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén